Mi nombre es Bebe Riz Y va a pasar con el cieles Hola Dal Riz Hola Dal Hola mi Dalito ¿Y da dos cubitos de rico pollo? Si te doy tres pollos Es que no me alcanza solo Te doy cinco pollos Porque ahora rico pollo Te da tres cubitos por cinco pesitos Entonces si me alcanza Claro Ahora rico pollo te da maca Por cinco pesos Rico pollo tiene menos caldito de pollo Y el delicioso sabor a caldito En el mundo Las mujeres hablan muchos idiomas Pero para decir cabello saludable Todas usan la misma palabra N Porque PN trae siempre sus champús más agarrados Con sus fórmulas provitaminas más prontas Pero para que el cabello de las mexicanas Pero para que el cabello de las más sanas Luzca más suave y brillante todos los días Nuevo Bonay Sote El Bonay más grande del mundo Este sabor a cerezo también Rote y no creo También sabor a bote es lo más grande que veo Te llamo Bonay Sote A cinco pesos A cinco pesos A cinco pesos A cinco pesos A cinco mazos A cinco pesos A cinco A cinco pesos A cinco pesos A cinco pesos ¿Qué es un hombre? Son reales y crecen ellos Y... ¿Quién eres? No me creería si te lo dijera A tres Estás tan olvidada y sin amor como todos Me siento Quieres iniciar una guerra No ¿Qué es un dios? Sonreo Ya me tienes hasta la madre Debo resistir diversos desafíos ¡Aquí!